Te presentamos el resumen de NXT 31 de octubre del 2023, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, la lucha, la noche de NXT arrancaba con un combatazo de Kreitz Brothers vs Ángel Garza y Humberto Carrillo. Ojo que este combate tenía reglas extremas, sillas, mesas, definitivamente se ilucieron mexicanos. Han regresado con fuerza y la motivación que tenían los Kreitz Brothers luego de haber ganado ayer en Raw era impresionante. Brutus estaba motivado, Garza Carrillo haciendo lo suyo. Amigos, no, 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 sonaba la silla, sonaba las mesas de frente, se fueron con todo. Y había una cierta particularidad porque parecía que Humberto Carrillo y Ángel Garza se llamaban la victoria. Pero el poder que muestran estos tipos, que creo que ya le queda un poco tiempo a NXT, han revalidado por qué están en su mejor momento. Una victoria absoluta con su movimiento final. Ha levantado la gran noche de NXT y la verdad, para mí, ha sido una de las mejores luchas que he visto en este año de NXT. Ojo con eso. Gran victoria para Kreitz Brothers, que ahora sí creo que van a apuntar los títulos en parejas masculino. Joe Gacy, hablando de forma independiente, mostrándose motivado. Pero al parecer empieza su nueva carrera ya en solitario, luego de haberse separado de su equipo. Y creo que este mensaje va claro. Va a comenzar de cero y quiere revalidar por qué no es lo que antes decían que la gente quería. Así que se ha mostrado muy confiado en este show de NXT que se pone cada vez más picante. Se viene la lucha de Tiffany Stratton vs Fallon Hailey, pero lamentablemente no se pudo conquistar el combate porque Tiffany astutamente salió a contragolpear y no pudo dejar reaccionar a Fallon Hailey, que poco pudo hacer. Al final de cuentas no se dio el combate y la ex campeona de NXT se salió con la suya y al parecer busca recuperar el cinturón que perdió hace ya algunas semanas atrás. El equipo de Metaphor buscando la Copa Heritage que le robó a Kira Tozawa la semana pasada fueron a una casa, obviamente en sección Halloween. La verdad es que fue increíble lo que está haciendo Metaphor. Son cómicos, pero la verdad es que han mostrado que están hechos para cualquier cosa. Vamos a ver si en un futuro a Tozawa irá por la Copa Heritage, pero por lo pronto Metaphor lo sigue buscando. Vamos con la lucha de Dominic Mysterio que se enfrentaba a Nathan Fraser. La lucha mano a mano por el campeonato norteamericano de NXT y la verdad es que el tipo de Nathan creo que la motivación tan grande tuvo que puedo decir que un poquito más de la mitad del combate se vio claramente motivado y llegó a superar en varias ocasiones al actual campeón que tuvo que salir en varias ocasiones también del ring porque la potencia y la velocidad que tenía Nathan era demasiado fuerte. Roger Ripley trataba de consolar a Dominic Mysterio que se vio sorprendido ante la astucia de Nathan Fraser que buscaba dar el golpe y recuperar y ganar ese nuevo campeón. Pero poco a poco tomó un segundo impulso Dominic Mysterio para adueñarse de esta lucha. Definitivamente parte importante ha sido a Roger Ripley que lo motivó, es más, casi se dan un pequeño beso que obviamente eso es más lo motivó. Pero cuando ya Nathan tenía todo para liquidar la lucha por encima de la tercera cuerda, atacaba muy bien Dominic Mysterio aprovechó muy bien eso para con un planchazo por encima de la tercera cuerda, llevarse una victoria absoluta y así retener el campeón norteamericano de NXT. Gran victoria para Dominic y luego de su celebración aparecía Wesley para atacarlo, mandarlo fuera del ring. Y no solamente eso, al parecer Wesley quiere de nuevo ir por este cinturón. El cinturón que obviamente a él lo hizo muy conocido. Wesley fue un gran campeón norteamericano. Así que vamos a ver, quizás tengamos el rematch entre Dominic y Wesley. En el backstage, los actuales campeones en parejas masculinos de Chase U celebraban con todo esta nueva coronación. Sobre todo también con sus compañeras. Definitivamente algo grande para ellos. Luego Tony D'Angelo aparecía para buscar una lucha revancha, un rematch. Algo que era prácticamente obvio. Y así que vamos a ver cuándo Shawn Michaels hace confirmando este rematch para las actuales campeones en parejas. Brown Breaker tenía un desafío más que interesante porque se enfrentaba al amigo de Von Wagner. Y obviamente Robert Stone poco pudo hacer. Se vio superado de principio a fin ante un ex campeón mundial de NXT que la verdad lo sometió de principio a fin. De verdad, desde que arrancó, poco pudo hacer. se vio totalmente superado. Es más, yo creo que estuvo... Yo que él, mejor, ni siquiera me hubiera desaparecido. Con una super lanza, se encargó de liquidar al pobre Robert que luego de la victoria de Brown Breaker quería atacarlo, pero aparecía Von Wagner. Luego, muy bien motivado, pero también todavía con ese malestar en la cabeza estuvo a punto de liquidar a Von Breaker, pero se salvó. Tuvo que intervenir también la seguridad de NXT. ¿Habrá revancha entre Moon Breaker y Von Wagner? Veremos. Una buena promo de Om Tien, liderado por el Reginald. Creo que todos se acuerdan de él. La verdad es que ha armado un nuevo equipo de NXT y creo que quiere empezar muy bien desde cero. Luego de haber tenido un cierto parentesco con Dana Brooke anteriormente en el Modern Night Raw. Ahora, pues, esta nueva temporada, como su equipo Om Tien, va con todo ahora NXT. Vamos ahora con Chelsea Green, Piper Nevin, que se enfrentaban al equipo de Chase Yu y la verdad es que interesante este combate porque Tia Hill y J.C. Jane, la verdad es que me han impactado como tenían claramente esta victoria. Sus equipos Chase Yu, los actuales campeones de parejas motivándolas, pero ojo que Piper Nevin, después de mucho tiempo, la he visto luchar así un buen rato. Se extrañaba un poco su poderío y la verdad es que por momentos Tia Hill luego de haber fracasado por el campeonato femenino de NXT quería levantarse. Y sí que fue así. Salió como queriendo dar una nueva temporada para ir a una nueva cabida y estuvo a punto de llevarse la victoria. Ya a la mitad del combate nos dimos con la gran sorpresa de que la misma Chelsea Green empezó a liderar la lucha. Y esto se estaba convirtiendo en una lucha tanto de J.C.G. y también Chelsea Green. Amigos, una distracción del capitán de Chase Yu intervino y perjudicó los planes para Tia Hill y J.C.G. y al final de cuentas Chelsea Green con su movimiento final derrumbó los sueños de Chase Yu y se llevaron a una gran victoria y retuvieron los campeonatos en parejas femenino. Bueno, gran victoria para Chelsea Green y Piper Nevin y ahora vamos a ver qué ocurre con estas buenas luchadoras. En el backstage, Lacey King motivado hablaba de sus planes futuros y dijo que va a empezar para el borrón cero cuenta nueva ahora en WWE NXT luego de su debut de la semana pasada y poco a poco quiere ganarse un lugar aquí en WWE. Está motivado y ahora sí vamos a ver qué pasa futuramente con este buen luchador. Lola Vice acaba de derrotar a Kelly and James y ahora el retador número uno por el campeonato femenino de NXT. Ojo con eso. Se agarramos la noche con este combatazo. Ilya Dragunov versus Carmelo Haze lucha mano a mano por el campeonato masculino de NXT. Una noche increíble esta dos luchadoras. Era el rematch para Carmelo Haze luego de haber perdido frente a Dragunov y la verdad es que nos regalaron un combate muy parejo. Fue muy parejo. Sabíamos de que por ahí también Drew Williams iba a estar apoyando a su buen amigo y poco a poco esto se hizo favorable a un Dragunov que se vio por momento sometido pero ya a la mitad del combate fue el amo y señor dueño de esta lucha. Amigos una cierta polémica no sé qué pasó ahí pero esto revalidó una vez más al gran campeón. Así cerramos la noche grande de NXT y coméntanos qué te pareció el show. Deja tus comentarios por favor que no te le pones así. Y bueno si te gustó el video déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!